Gracias a todas y a todos por participar en esta jornada reivindicativa del 8M 2020 y gracias compañeras porque sin vosotras esto no sería posible. Las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria estamos aquí un año más para volver a gritar al mundo que estamos hartas de la progresiva precarización de nuestras vidas, hartas de las violencias machistas, de que nos falten las asesinadas, que ya son 22 en lo que va de año. Y para gritar ¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos! ¡Ni una menos! 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 Aquí estamos, como en años anteriores, las mujeres volvemos a parar en los trabajos de cuidados y demostrar que si nosotras paramos, se para el mundo. Para denunciar que los trabajos de cuidados invisibilizados y desvalorizados que realizamos mayoritariamente las mujeres son imprescindibles para la reproducción y el mantenimiento de la vida, que queremos tener el derecho a parar de cuidar y que sean una responsabilidad social y compartida. También estamos aquí por todas aquellas que hoy, aunque sea domingo, están trabajando sin tener derechos laborales, explotadas, precarizadas, viviendo muchas de ellas situaciones de esclavitud en pleno siglo XXI. Estamos hartas de la precariedad de estos trabajos en el mercado laboral, del abandono de los sindicatos mayoritarios a las trabajadoras del hogar, de residencias y de limpieza, a las trabajadoras del campo, muchas de ellas explotadas por su condición de pobres y sin papeles, como las olvidadas temporeras de la fresa. Exigimos al Gobierno que deje de retrasar la ratificación del convenio 189 de la OIT, que ofrece una protección específica para las trabajadoras del hogar. Cuidados compartidos, valorados y remunerados. Aquí estamos, como en años anteriores, para gritar que estamos hartas de que la pobreza tenga rostro de mujer, hartas de la precariedad laboral, de los bajos salarios y la brecha salarial, de cobrar pensiones miserables, de ser desahuciadas de nuestras casas, de los recortes en sanidad, en educación y bienestar social. Queremos que se reconozca el abandono presupuestario al que han sido sometidos los hogares monoparentales y con diversidad familiar. Aquí estamos para reclamar un envejecimiento digno, con afectos y reconocimiento de nuestra contribución social y al Producto Interior Bruto. ¡Pensiones dignas para todas! Y aquí estamos para reclamar un año más el espacio público, porque la calle y la noche también son nuestras. Aquí estamos porque la tierra también es nuestra y porque la actual situación de emergencia ecológica es consecuencia de un modelo capitalista extractivista basado en la lógica de la ganancia y la acumulación, que obvia nuestra condición de ecodependencia con el planeta. Por eso decimos que nuestro cuerpo también es territorio que se vulnera, se viola y se coloniza. Somos las mujeres quienes a lo largo del mundo ponemos nuestros cuerpos para hacer frente a esta barbarie. Por eso apelamos a un consumo responsable y anticapitalista, que transforme la economía y la sociedad, poniendo en el centro el bienestar de las personas y no el beneficio económico. Justicia social y justicia climática. Aquí estamos para denunciar unas fronteras producto de políticas orientadas a la gestión de la muerte. Una política de cierre de fronteras que expone a las personas migrantes y especialmente a las mujeres y niñas forzadas a cruzar por vías inseguras, aumentando su vulnerabilidad a la violencia sexual y a la explotación laboral. Una ley de extranjería que vulnera los derechos humanos y condiciona la vida digna, exponiendo a las familias a situaciones de precariedad absoluta. La situación de violencia en zonas como Lesbos, Grecia, no son una excepción. Es la implementación de la política de muerte decidida y mantenida conciencia por la Unión Europea y los Estados miembros. Por eso exigimos una vez más la derogación de la ley de extranjería y que emigrar sea un derecho humano. Con derechos sin barreras, feministas sin fronteras. Y aquí estamos para seguir gritando ¡Basta ya de justicia patriarcal! Y exigir un marco normativo con medidas integrales, efectivas, vinculantes y dotadas de presupuesto que provoquen a su vez un cambio en las normas sociales y la erradicación de todas las violencias machistas. Las feministas no queremos legitimar medidas punitivistas. Queremos vivir libres de violencias. Aquí estamos fuertes y decididas para decirle a la derecha y a la extrema derecha que nuestros derechos no se tocan, que no van a imponer la censura parental y que pelearemos por un sistema educativo laico, público y gratuito. ¡Basta ya! Y que además incluya en el currículum las aportaciones de las mujeres al conocimiento y a la humanidad. Que contemple la tan necesaria educación afectiva y sexual. Que garantice el libre desarrollo y ejercicio de las identidades y relaciones afectivas o sexuales, elegidas, respetuosas y placenteras. Aquí estamos, pero otro año más faltan las presas, las ahogadas en las fronteras, las desaparecidas, las asesinadas. Por todo ello, este 8 de marzo, las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria llevamos a la revuelta feminista para el cuidado de nuestros cuerpos y el planeta y convertirnos en la marejada que ahogue este sistema heteropatriarcal, racista, capitalista y ecocida que nos empobrece, nos precariza, nos humilla y nos asesina. Queremos una sociedad distinta, una sociedad cuidadora, cuyos principios básicos de funcionamiento sean el cuidado de la vida y del planeta, priorizando el bienestar de todas las personas en todas las partes del mundo. Defendemos lo común, el apoyo mutuo, el uso compartido de los bienes, los recursos y de los espacios públicos para generar redes, porque juntas somos más fuertes. Desde Chile a la India, de Bolivia a Sudáfrica, de Huelva a Arroyaba, en México, Argentina, Brasil, Polonia, Turquía, Nicaragua, Nigeria, Perú o Ecuador ¡Se oyen los gritos de las mujeres en lucha! Discursos incendiarios construyendo un mundo radicalmente feminista ¡Nos queremos libres! ¡Nos queremos vivas, combativas y rebeldes! ¡Viva la lucha feminista! ¡Viva! 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 Gracias.